Bueno, para aquellos que les gusten los menús secretos en este sistema operativo iOS 14, si ustedes ingresan por su teléfono, ingresan por aquí y presionan el código que están viendo ahí en pantalla, 3001, numeral asterisco, 3001, 12345, numeral asterisco, y le dan llamar, inmediatamente van a ingresar a este menú secreto con el cual ustedes pueden ver información acerca de la red a la cual ustedes están conectados, seguramente van a ver información de potencia de la red y cosas así. Así que si no lo sabían, suscríbanse en el canal y compártanlo en sus redes sociales y denle manito arriba y me comentan qué información importante ven ustedes aquí y vale la pena destacar. Hasta la próxima, like, like, like y muchas gracias.